... Nadie puede garantizar, nadie, que la corrupción desaparezca de este planeta en el que lleva instalada desde el primer día porque nadie está en condiciones de eliminar el egoísmo, la mezquindad o la codicia. Forman parte de nuestra propia naturaleza. Pues sí, como parece a veces que la corrupción es una compañía inevitable, saben los oyentes que estamos buscando modelos en el extranjero para ver cómo efectivamente corrupción hay en todas partes, pero no en todas partes se reacciona de la misma manera. En busca del parangón hemos conocido casos en Noruega, en Australia y hoy regresamos a Noruega porque nuestro amigo David Fergar ha descubierto un caso en Noruega que es al mismo tiempo Bárcenas y Eres. David Fergar, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que la última vez hubo mucho cachondeito con los parangones que os traje, así que hoy he tenido que buscar algo que os deje para ti difundir. Algo sólido, algo sólido. ¿Dónde estás? En Oslo, ¿no? ¿Qué tal la primavera en Oslo? Pues la primavera ha llegado fuerte. Hoy ha caído, estábamos antes de ayer en manga corta y hoy ha caído una nevada del medio metro que ha colapsado toda la capital. Se ha cortado el rollo de golpe. Muy bien. Bueno, oye, Noruega es uno de los países que en la clasificación de percepción de la corrupción aparece en los puestos más bajos, es decir, que no hay percepción de corrupción. Eso no quiere decir que no pase nada. Cuéntanos, David, ese caso, el Barcenere, ese caso que reúne Bárcenas y Eres en Noruega. Bueno, he tenido que ir un poco atrás en el tiempo, porque esto es de abril del 95 y allí ve que, que es el periódico más grande del Parlamento Pospúblico, que las juventudes del Partido Laborista se habían financiado ilegalmente y cuatro de sus líderes, entre los que se encontraba su tesorero, habían maquillado las listas de afiliados para recibir subvenciones públicas. Ah, o sea que se inventaban afiliados, afiliaban a personas sin que estas personas los supieron. Así fue como la jueza Alaya comenzó a tirar del hilo del caso de los Eres. Le descubrió que se incluían en expedientes de regulación de empleo a personas ajenas a las empresas. Aquí se afiliaban, aquí, digo, en Noruega, se afiliaban a personas que ni siquiera sabían que estaban afiliadas. Eso es. También ha pasado hace muy poco con la Iglesia Católica de Noruega, aunque no ha causado tanto revuelo. Lo que pasó en este caso con las juventudes laboristas es que con dinero del partido habían pagado la cuota de inscripción de gente que el partido decía tenía interés en ser afiliado, pero que los propios inscritos ni sabían que estaban apuntados. Vale, pero ellos pagaban la cuota del afiliado, el partido, pero ¿qué interés tenía hinchar la nómina de afiliados? Pues la pela era el interés, porque cada nuevo inscrito al partido que pagaba la cuota, que eran unos 4 euros, pues recibían 40 euros en subvenciones del Estado. Así llegaron a defraudar hasta unos 70.000 euros de las arcas públicas. ¡70.000 euros! ¡Locos! ¡Qué tíos más bestias! ¡Qué menorrega! Esto no le llegaba hasta el hueco a la muela. Hay que ser mala persona. ¿Hubo responsables? ¿Hubo dimisiones? La verdad es que 70.000 euros tampoco es una barbaridad ni aquí en Noruega, ¿verdad? No da ni para un Jaguar. Pero al final fue el tesorero el que pagó el pato y fue expulsado del partido al mes de conocerse el fraude. Hay una cosa muy interesante. ¿Quién dirigió la investigación? Pues esto lo empezó en el ayuntamiento 2, lo que era donde estaba apuntada la organización. Luego lo continuó la policía. ¿Quién? ¿Quién? ¿El ayuntamiento? Sí, el ayuntamiento 2 lo inició, que era donde estaba registrado la asociación. Y luego continuó la policía. Fue una investigación de tres años y fueron tirando del hilo, tirando del hilo, y encontraron que durante 20 años, desde el 75 por lo menos, pues que todas las secciones juveniles de los partidos lo habían hecho. Incluso dos primeros ministros, Stultenberg, que es secretario de la OTAN, o ya gran que es secretario general en el Consejo de Europa, también habían hecho algo, pero se liberaron porque esos casos ya habían presidido. O sea, que todos los partidos lo hacían y nadie sabía nada. ¿Cómo se dice el noruego, yo no lo sé? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Noruego es ya betisque. Ya betisque. Ya betisque. Muy bien. Oye, ¿y el tesorero qué fue? ¿Qué fue el tesorero que lo hicieron? El tesorero era un hombre majete. Fue el único que colaboró con la investigación y en el juicio, que acabó con tres condenas de cinco, seis y siete meses de prisión. Él fue el único que no recurrió a la sentencia y estuvo tres meses en... ¿A qué se dedica ahora? Pues hoy vuelve a ser otro miembro del Partido Laborista, tiene su escaño en un partido regional y dirige una web bastante reconocida del sector, que se llama El Socialdemócrata. Pero lo más curioso es que es un empresario de éxito en el mundo de marketing por Internet y su trabajo está orientado a la ética profesional. ¿Ves? Qué bien. Hombre, muy bien. Hombre, el hombre se ha podido regenerar. Todos son ventajas. Si pillas el fraude en 70.000 euros, se ve que esto lo puedes controlar. Hay un delito, se juzga, penas de siete meses y vida nueva. Oye, si el fraude afecta ya a cientos de millones de euros, hay doscientos detenidos, toda la cúpula de un partido está implicada, venga, dinero negro, reforma, tal. Así ya es más difícil minimizar daños. También es interesante que la investigación la hizo el Ayuntamiento de Oslo aquí en España. Por razones desconocidas, las instituciones no hacen investigaciones internas. Cuando las hacen, nunca encuentran nada. Dicen, ya miramos, ya, pero no hay manera. Las instituciones se quedan esperando a ver si la Guardia Civil trinca a alguien, si trinca dimisión, o como decía Esperanza Aguirre, cuando haya sentencia ya veremos si hay responsabilidad política. Una vez en la cárcel, valoraríamos si hay que dimitir. David, muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a todos. Adiós, David. Adiós.